muy bienvenidos a todos bienvenidos a todos a la mano tecno en un nuevo vídeo en donde vamos a estar hablando de algo que sé que les gusta y de qué puede ser de optimizar tu computadora de qué manera te preguntarás te voy a mostrar un método súper simple para limpiar tu memoria que quede a cero y que después de eso puedas utilizar la herramienta que vos quieras ya sea un programa o lo que les gusta a ustedes no ustedes ustedes les falta la s los jueguitos algún jueguito así que querés solamente en un paso totalmente gratuito rápido todo explicado liberar la memoria de tu computadora y dejarla super nash y gamer bueno quedate para todo el vídeo arranquemos y lo que vamos a hacer entonces es irnos a la computadora obviamente bueno ya estando en la computadora qué es lo que vamos a hacer nos vamos a ir a la mejor página web de todo el mega verso el mega multiverso que tengo acá y bueno no sea un problema como siempre les digo en recordar esta página porque yo se la voy a dejar tanto abajo en la descripción como en el comentario fijado nos va a llevar a esta página en particular lamanotecno.com pero a esta que dice cómo optimizar tu pc liberando la memoria ram les voy a pedir un favor por favor sigan los pasos completamente es un vídeo súper corto me harían un gran favor a mí por el tema del algoritmo de youtube y también a ustedes para no preguntar cosas y quedar bastante ridículos diciendo y capaz que el vídeo lo había subido hace 10 segundos y no te dio tiempo para descargar todo bueno cosas así bueno sigan el paso a paso por favor son tres pasos nada más paso uno descargar este programa que dice aquí es un programa súper mega simple así que vamos a descargarlo como siempre saben link directo página oficial sin publicidad como ustedes se merecen acá en la mano tecno iniciamos esta revolución del merecimiento de el viewer bueno vamos acá donde dice free download free descarga como les gusta a ustedes vamos a descargar acá bueno como pueden ver lo descargó rápidamente vamos a hacer el paso a paso acá recuerden vamos a aquí vamos a darle ejecutar vamos a decirle que hay acepting agreement es decir que estoy de acuerdo con el acuerdo porque decía lo mismo next next bueno aquí atrás no se lo mostré pero es la ruta de instalación si ustedes están de acuerdo con esta ruta dejen esto como yo o si no busquen otra ruta de instalación ya sea en otro disco o en otro lugar que quieran instalarlo luego le damos next install y luego esto lo voy a desplicar porque no quiero ver la guía porque yo se los voy a mostrar y luego le voy a dar launch wise memory optimizer finish escúchame una cosa sabes que la cantidad de personas que mira mis vídeos cerca de 2 millones de personas por mes pero la mayoría no está suscripta así que si vos sos uno de esos ratones dale clic a suscribirse y darle clic a la campanita es súper gratis no pasa nada y te estoy dando información totalmente valiosa y gratuita dale suscríbete dale papá bueno como pueden ver tengo ocupado el 34% que eso lo podemos verificar tranquilamente si voy aquí administrador de tareas bueno vamos a rendimiento y pueden ver que yo tengo ocupado de mis 32 gigas de ram por lo cual es medio complicado mostrárselos porque tampoco es que tengo poca ram tengo mucha ram pero bueno de esa mucha ram tengo el 34% es decir tengo ya te digo y 10 gigas ocupados es bastante igual entonces lo que vamos a hacer es tan simple como esto le vamos a dar un clic acá a donde dice optimizar pero también tenemos las distintas posibilidades entonces lo primero que vamos a hacer es optimizar como pueden ver está comenzando el proceso está bajando del 29 30 lo estamos viendo en vivo y en directo como va bajando en otras computadoras por ahí se puede llegar a apreciar más porque tienen poca memoria entonces si obtener 8 gigas y tenés 6 gigas ves como pega el tiran para abajo pero bueno acá yo baje de 10 gigas que tenía a 64 gigas ocupados y esto me da el 20% que es lo que necesita realmente windows como para trabajar de hecho si yo empiezo a sacar programas el chrome que tengo abierto varias ventanas bueno acá tengo el excel tengo que más tengo por acá el obs grabando al mismo tiempo todo eso me va ocupando memoria el razer cortex que se los había mostrado si no lo conocen se los dejo por acá muy buen optimizador también entonces bueno todo eso me ocupa un 20% que es 64 gigas pero bajamos de 10 a 64 porque porque yo tenía muchos programas atrás por detrás que estaban trabajando y que no los necesito porque si no los tendría abiertos simplemente están o actualizando procesos o bueno descargando cosas de internet están trabajando y nosotros ni siquiera sabemos eso es lo que te optimiza wise memoria optimizer entonces aparte de esto lo que vamos a hacer es clic acá de fragmentar la memoria a ver qué significa esto si yo le doy optimizar a ver qué es lo que me hace esperamos que termine todo el proceso no composición de memoria me está trabajando en la composición de la memoria que está ordenando la memoria ram que es lo que significa de fragmentar verdad mientras hace eso los invito si quieren tener un fondo animado como el que tengo yo vayan a ver este vídeo que está súper copado de un programa que lo pueden descargar totalmente gratuito desde su microsoft store está todo explicado y demás les regalo varios packs de wallpapers así que de nada gente excelente ya optimizó de fragmento y también tenemos vaciar memoria vamos a darle esto a darle átomos optimizar así que a partir de este proceso estamos haciendo algo que es dejar en cero nuestra memoria limpiarla completamente y solamente que esté utilizando los programas que estamos utilizando actualmente después de esto podemos darle apertura a abrir nuestros juegos o programas que necesitemos y trabajar de una manera mucho más optimizado como pudieron ver en vivo y en directo hemos bajado la utilización de memoria del 34 por ciento a un 19 por ciento teniendo en cuenta que tengo 32 gigas en total 31,9 sigas que puedo utilizar bajamos a 6,4 gigas de utilización de la memoria así que excelente funcionó perfectamente claramente les gustó el vídeo y si te gustó el vídeo obviamente te vas a suscribir y darle clic a la campanita y seguirme en las distintas redes sociales que les pareció este programa para mí me pareció súper simple y creía que tenía que estar acá en el canal así que bueno voy a estar leyendo sus comentarios a ver qué les parece los invito como siempre como siempre a que vayan a las redes sociales porque va a haber un montón de cosas copadas y el contacto es mucho más fluido y directo así que bueno todos invitados nos vemos en un próximo vídeo soy gonzalo larcón esto es la mano tecno chau así que bueno me fui y dejé todo listo como para que la gente se suscriba a los distintos canales y también que vaya directamente a a seguir viendo vídeos de la mano tecno por eso me fui que siguen ahí